¡Cóbrame copias! En cuanto vean las camionetas de sus ca... les cierras el paso y empiezan a disparar. Revenidos, que esto se va a convertir en el mismito infierno. ¡Piso, perro! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Alejandro, así que van a tratar de rodearte y sorprenderte por la izquierda. Nos van a caer por el lado izquierdo, que es nuestro lado débil. Me voy a adelantar para protenerlos. Ustedes quedan aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Vamos a dar en su propia medicina! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, muchachos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por el suelo! ¡Pérate, fíjate! ¡N alguien se mueve! ¡Quién! ¡Tío! ¿Quién es tu jefe? Mi jefe te va a arrancar las lloras, ¿eh? Sí. ¿Te refieres al profesor, eh? No sé quién pico, no sé el profesor. Si yo vine al colegio, fui. Se nota que te voy a tener que agarrar a Chico. ¿Para qué hables? Pero te voy a tener que dar el doble para que te calles el hocico. Suelta a mí y te mato. ¿Qué noticias me tiene, Doc? La golpeó hasta matarla como si le gustara. Pero sobre todo la violación misma fue muy violenta. No solo fue con su pene, sino que utilizó una suerte de palo para perforar el lano. ¿Un palo o una macana de las que usan los custodios? No hay fluidos, no hay cabellos que nos permitan dar con su ADN. El cabrón supo cómo hacerlo sin dejar rastros. Doc, tengo un motín a punto de estallar. El que yo tiene a medir apenas unas horas para descubrir quién fue. ¿Y puede exigir eso? Entiendo que pueda amenazar con un motín, pero usted dirige el penal. No sea ingenuo, Doc. A mí me conviene que sea guillotina el que tenga el control. Doc, cualquier cosa que descubra se tiene que quedar entre usted y yo, ¿eh? Capitán Alejandro Ferrer, la situación está controlada. Pueden llevárselo a él y a los que sobrevivieron. Carlos, acompáñalos. El operativo fue todo un éxito. ¡Holía! No sabes el atardecer que me estás acabando de ver. No sea ridículo, capitán. Ven para acá. Ven para acá. Siéntate, siéntate aquí conmigo. Oye, ¿y esto qué? ¿Y qué? Es para festejar nuestra vida juntos, ¿te parece? Me parece. Salud. Salud. ¿Y esto qué? ¿Aceptas? Sí. ¿Sí? ¿Sí aceptaste? Sí. No. 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 Aquí estoy, madre. Necesito que te juntes todo el alcohol y el aceite que puedas. Porque si Borges no cumple con su palabra de dar con el culpable que nató a mi dulcita, voy a prenderle a fuego a todo este maldito reclusorio. Capitán, espere. Escúcheme, por favor. Mire, yo me gradué y pedí que me transfirieran a este sector del país. Lo único que he hecho es estar detrás de una computadora, de un escritorio en el centro de operaciones. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y tú eres buena con la tecnología. ¿Está todo listo? Sí. Las más salvajes están de tu lado. Si queremos hacer un verdadero desmadre aquí, ellas nos van a servir. ¡Vámonos al patio! ¡Al patio! ¡Al patio! ¡Todos al patio! ¡Todos al patio! Voy a ver al patojo, a ver qué más le puedo sacar sobre el profesor. Tú y tu guerra personal contra ese fantasma que no sabemos si existe o quién es. Comandante, hay datos de inteligencia que corroboran su existencia. Pero este hombre es tan astuto que no se hace creer lo contrario. Entonces dudan y lo dejan de buscar. Pero yo no. Yo no voy a bajar la guardia porque estamos muy cerca de encontrarlo. Pero ahorita te vas a descansar unas horas y eso es una hora. ¿Qué pasó, Borges? Está bien, vamos para allá. Se armó un motín en las lunas. Borges pide nuestro apoyo. ¡Aquí apparatus! ¡Aquí apparatus! ¡Aquí apparatus! ¡Aquí 맡ada! Espero que estén disfrutando de tu estado en Zurich Estoy General Nomo ha hablado muy bien sobre ti Mrs. Zonan Sí Está bien, la signatura de la cheque ha sido certificada por el nombre de Mr. Federico Montalvo Ok Excuse me Gracias Ms. Roxana Rodiles